Buenas noches, junta directiva, socio, para mí es una satisfacción el estar hoy aquí, no haber sido invitados a este acto. Una de las razones importantes es la estrecha colaboración que hemos tenido para traer el campeonato de España el año pasado aquí al Hotel Barceló y nombrar a nivel nacional en nombre de Rota y con los premios que se obtuvieron en la modalidad a todos los aficionados de Rota. Darles las gracias a todas las asociaciones, a los bares, a los clubes, por en todo un año entero, pues con su sede, no podría ser posible todo este campeonato sin estas asociaciones y estos bares que colaboran con la Peña Ladiana, ¿no? La asociación. A la junta directiva por hacer las cosas bien, por representar a Rota por toda Andalucía y por toda España. Sé que pronto el campeonato, Rota hemos tenido también campeonato de Andalucía, campeonato de España y este año el campeonato de Andalucía en el puerto. Desearle suerte a todos los que vayan a representar a Rota y al campeonato de Andalucía y a todos en el próximo campeonato 2014. Que tengáis muy buena suerte. Gracias a todos. Don Eduardo y el Popi. Gracias. José Figuereo. Don Jesús Niño. Alfonso. Alfonso. Don Juan Carmona. Señor Persi. Santi Rizzo. Perdón. Santi Rizzo. Don Juan Carmona. ¿A Juan Carmona? Y por último, Don Jesús de los Reyes. Don Jesús, por favor. Que esto queda todavía un ratito. A continuación, con 280. Rubio. Lele Padre. Don Iván Gómez. Don Iván Gómez. Y este que tiene 280 de mi equipo, Sergio Oscar. Liga A, división A, 280. El señor Molagueño, don Simón Trigo, Carlos Román. Don José Manuel Bernal. Jesús Miguel Bernal. Juan Mateo. Y por último, cerrando el cierre 2, Juan Acuña. Continuamos con la división B con 380. Luna. José Antonio Arana. Y el señor Lele Junio. Don Jesús Caballero. Paco Izquierdo. Paco Izquierdo. Enrique Satito. Enrique Satito. Don Antonio Caballero. Don Antonio Caballero. Nevil. El señor Clemente. Don José Manuel Mateos. Don José Manuel Mateos. Don José Manuel Mateos. Don José Manuel Mateos. Y cerrando con 480, Abraham. Don Juan. 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 Abra la barra. A ver, allí están poniendo el caballo. A ver, allí están poniendo el caballo. Con 680, el señor Quille y Rafael Niño. Don Rafael Niño, viene la señora. Con 780, Manoel Jesús, área Panchón. Ahí hay una máquina. Con 8, sí señores, 880. Fernando Mateos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Y con diez ciento ochenta, don José Paredes. Se lo merece, señores. De verdad que sí, se lo merece. A continuación, mejora terminaciones femeninas por el centro BUT, con ochenta y ocho de cierre, doña María Carmen Chávez. María Carmen. Ah, la mujer es de rojo. Con la mejor terminación masculina por el centro, con ciento cuatro, Rubio. Mejor terminación masculina por el centro Liga A, con ciento treinta, Santi Moto. Mejor terminación femenina y hay sorpresa, con ciento catorce puntos, Rossi. Mejor terminación masculina Liga B, con ciento treinta y siete. Hay un empate, don Antonio Zanche y don Juan Antonio Martín Arroyo. Antonio Sánchez. Antonio Sánchez. Mejor terminación Liga A, con ciento cincuenta y cuatro puntos, don José Carmona. Mejor salida femenina con ciento sesenta. La señorita Seba. La señorita Seba. La señorita Seba. Mejor salida masculina Liga B, con ciento sesenta. Iván Gómez. Mejor salida masculina Liga A, con ciento sesenta, don José Paredes. La señorita Seba. La señorita Seba. La señorita Seba. La señorita Seba. Estas placas se van a entregar A la mejor novata de la liga 2013-2014 Que la verdad que se lo ha merecido Ha quedado, la verdad, maravillosamente bien Y es la señora Marisol Vázquez Ha quedado clasificada la octava mejor jugadora Y es su primer año No vea el segundo Me lo ha merecido Gracias Espérate, ponte una fotito Mejor novato de la liga 2013-2014 División B, por supuesto Don José Antonio Arana ¿Dónde está Don José Antonio? Don José Antonio Arana No se lo esperaba tampoco Clasificación femenina por Quality Point Tercer clasificada Tercera clasificada femenina por Quality Point Seba Segundo clasificada Quality Point Gloria Gloria Primera clasificada por Quality Point La señora La señora Merci de los Santos La número uno Continuamos Continuamos Con la clasificación masculina de Quality Point Tercer clasificada por Quality Point Liga B Marquito Tercer clasificado Liga A José Manuel Mateo Segundo clasificado Quality Point Liga B Rubio Segundo clasificado Segundo clasificado de Quality Point Liga A El señor Alex Capote Y su primer clasificado Por Quality Point Liga B Iván Gómez Primer clasificado Por Quality Point Liga A Don José Paredes Que se nombran Nuestra Liga A Liga A Liga A Tercer clasificado Tercer clasificado Por Punto En la clasificación Femenina Con Tercero María Jesús Liaño Y segunda clasificada Por Punto Merchi Primera clasificada Primera clasificada Por Punto Margarita Mateo Margarita Mateo Margarita Mateo Continuamos 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 con la clasificación Masculina Por Punto Tercer clasificado Por Punto Liga B Repito Clasificación Masculina Por Punto Tercer clasificado Por Punto Liga B Iván Gómez Gómez Me temo Caitongo Tercer clasificado Por Punto Liga A Santi Rizo Segundo clasificado Por Punto Liga B Rubio Segundo clasificado Por Punto Liga A Fernando Mateo Gómez Gómez Primer clasificador por punto, Liga B, Marquitos. Primer clasificador por punto, Liga A, y se lo va a entregar. Su padre, Seito. Continuamos con el máster, los ocho mejores jugadoras de cada división femenina. Campeón absoluta en el dicho campeonato, Mercy de los Santos. Y en el mismo máster masculino, los ocho mejores jugadores, José Manuel Mateo. A continuación, comenzamos los premios por equipo. Tercer equipo, como siempre empezamos por la división B. Tercer equipo clasificado. Tercer equipo clasificado de la Liga B, La Caza Chave 1. ¡Aplausos! 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 What the hell? Todo muy bien, todo muy bien. Ya este lo puede como puede. Medio hora más lo quería poner, hay que quitarla, hay que quitarla, hay que quitarla. Los campeones, división B, Los Majaras. Los campeones, división B, Los Majaras. Los campeones, división B, Los Majaras. Los Niños, Los Playboy. Casi nada. Gracias. 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 Comenzamos con la división A, tercer clasificado. De la división A, Los Únicos. Los Campeones. Los Campeones. Los Campeones. Los Campeones. Gracias. 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 Los Locos. Gracias. 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 Enrique se retira. Enrique se retira. El año pasado descansó. Descansé y vi que me iba muy bien. Entonces pues yo he decidido de este año ya retirarme de los Jardos. Habrá quien diga que tenía que haber retirado hace muchos años. Otro dirá que siga Enrique Mateo y otro dirá que no tenía que haber jugado. Pero vamos. Yo admiro. Admiro a todas las personas. Todas las personas. Todos los componentes de los Jardos. Y particularmente yo a una persona que es muy picante. Es muy picante. Le gusta encurcar un poquito. ¿Eh? Lleva mucho tiempo detrás mía para que yo le haga un regalo. Para tener un recuerdo. Y entonces yo lo tengo aquí. Para darle. ¿Eh? ¿Eh? Que lleva un poquito de tiempo. Que es mi primo el sato. Pansón. Regalarle los Jardos. Que mucho trofeo ha ganado. Y mucho salida ha ganado. Le voy a regalar los Jardos míos. Y nada. Bueno no sé. Enrique Mateo se retira a los Jardos. Fuerte aplauso señores. Julio por favor. El señor Julio. Julio quiere decir una palabrita. Julio quiere decir una palabrita. Bueno no sé. Quisiera por favor que el equipo mío suban al escenario por favor. ¿Va a ver? ¿Aufi? ¿Conchi? ¿A ver conchi? Bueno, mira, el motivo es de agradecerle a mi equipo los momentos tan gratos, tan felices y tan emotivos que me han dado este año. Gracias, amigos. Muchísimas gracias. Que te dará un aplauso, por favor. Bueno, pues este evento se ha terminado y que empiece la marcha, señor Guambi, cuando usted quiera. Nos ponemos en tus manos. Gracias a todos y hasta la próxima.